Estrategias de Inversión por Segundo Yo no sé en qué situación se encuentra España a nivel de jubilación Sí, la realidad es que España a día de hoy en cuanto a jubilación se refiere se encuentra en un momento muy delicado ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el nivel de cobertura actual es insostenible La pirámide generacional, como bien dices, se ha invertido en parte gracias a los avances médicos, que esto es bueno Pero ¿qué es lo que sucede? Que los pensionistas del futuro no vamos a poder mantener nuestro nivel de vida actual ¿Y cuál es la gran contradicción que existe? Pues que cuando nos preguntan los españoles si nos va a llegar con la pensión Todos somos conscientes de que solo con la pensión no vamos a poder mantener nuestro poder adquisitivo Y que tenemos que hacer algo para ahorrar Y luego cuando preguntan si, bueno, ¿qué medidas estás tomando para un ahorro a largo plazo? La realidad es que a día de hoy nadie está ahorrando para el largo plazo Por lo tanto seguimos utilizando la técnica de la avestruz colectiva ¿Cómo es necesaria la reforma de las pensiones? Porque es cierto que el ahorrador español es el más preocupado Es el que menos hace, por decirlo de alguna manera, pero a nivel institucional Yo supongo que también hace falta que haya un cambio, ¿no? ¿Cuáles son los retos que hay en este sentido? Sí, efectivamente, desde nuestro punto de vista los dos aspectos que necesitan de una reconsideración De manera urgente es la sostenibilidad de las pensiones públicas Y también, por supuesto, hay que incentivar el ahorro privado Y esa información que se le da a los ciudadanos El gran reto, y de hecho es algo que se puede solventar de forma muy sencilla Es que se reúnan todos los agentes y que haya un diálogo constructivo para sacar a buen puerto Precisamente, como me ha comentado, el ahorrador español es el más preocupado por la pensión Pero es el que más sigue confiando en la pensión pública de cara al futuro ¿Cuáles son los retos que le queda precisamente a este ahorrador? Sí, efectivamente, esa es la gran contradicción Como decía, seguimos utilizando la técnica de la avestruz colectiva Entonces, el gran reto que existe es Tenemos que tener una educación financiera de largo plazo No solo un ahorro inmobiliario, sino también un ahorro financiero privado Entonces, para este ahorro financiero privado Sin duda alguna, desde nuestro punto de vista El vehículo de inversión más adecuado es a través de los fondos de inversión ¿Por qué? Porque son mucho más líquidos, por ejemplo, que los planes de pensiones Fiscalmente eficiente y, bueno, la transparencia es indudable Alguien que piense que tiene que ahorrar a largo plazo dice Muy bien, es muy bonita la teoría Pero, ¿cuál tiene que ser el primer paso de cara a ahorrar para el futuro? Sí, sobre todo ser consciente de que es fundamental un ahorro a largo plazo Y que cualquier objetivo de ahorro a largo plazo basta Hay que hacerlo batiendo por lo menos la tasa de inflación Lo que tenemos que hacer es derribar la creencia de que la planificación financiera Está solo en manos de grandes patrimonios Antes me ha comentado que la base tiene que ser una reunión de todos los agentes Para reformar este sistema de pensiones También es cierto que la industria no lo pone fácil Y de hecho, si tiramos este famoso estudio de Pablo Fernández de Lies Que habla de que el 83% de los fondos de pensiones no consigue batir ni siquiera la inflación Yo no sé cuáles son los retos que cree usted que quedan a nivel de industria Sí, a nivel de industria, bueno, estamos haciendo grandes esfuerzos Porque con la regulación que viene ahora a principios del año Bueno, pues todos los productos van a tener que tener mucha más transparencia Información, calidad y sobre todo un tope de comisiones máximas Si esto lo unimos a unos ciudadanos cada vez más informados El trabajo se está haciendo pero aún queda mucho por hacer Entonces, en ese sentido, opinamos que hay un valor aquí diferencial Para las gestoras independientes Porque se van a poder poner al mismo nivel que las redes bancarias Ofreciendo una calidad en la gestión, una transparencia Y sobre todo, bueno, un servicio excelente al cliente ¿Cuáles son las alternativas que existen ahora mismo? Que se ponen a disposición de la robadora a largo plazo Fuera de esta pensión pública que estamos comentando que va cada vez a menos Sí, lo que sucede es que el español lo que solía hacer era compensar su pensión pública Con un ahorro de vivienda, es decir, se compraba su casa Pensando que cuando se jubilara la vendiera y eso sería un complemento a su pensión Pero que es lo que sucede, que bueno, después de todo lo que hemos visto con el tema inmobiliario Ese ahorro inmobiliario no va a ser suficiente Sobre todo también porque vivimos más años Entonces, se hace necesario y totalmente obligatorio El hacerlo a través de un ahorro financiero privado Entonces, dentro de las opciones de un ahorro financiero privado que existen Desde nuestro punto de vista El vehículo de inversión más adecuado Que puede ser, sobre todo, un sustitutivo Es a través de los fondos de inversión ¿Por qué? Por la liquidez, la transparencia Y la eficiencia fiscal Porque si lo hacemos a través, por ejemplo, de planes de pensiones Pueden ser un complemento Pero nunca serán un sustitutivo ¿Por qué? Porque los planes de pensiones No está suficiente premiada La liquidez que no se puede disponer de ellos Hasta que se den ciertas características Y luego tenemos ese topay máximo de los 8.000 euros al año Por lo tanto, sin duda alguna El vehículo de inversión más adecuado es a través de un fondo de inversión Pasándonos precisamente en esta liquidez, transparencia y eficiencia fiscal Que me ha comentado usted de los fondos ¿Qué es lo que están ofreciendo ahora en IndyFans? Sí, IndyFans lo que hace es facilitar una solución de inversión Ajustada al perfil del riesgo del ahorrador De una forma muy eficiente y sencilla La misión de IndyFans es ofrecer un servicio de ahorro a largo plazo De, como si dijéramos, bueno, bonito y barato ¿Por qué? Bueno, porque lo hacemos a través del vehículo de inversión Como ya he comentado Fiscalmente más eficiente, transparente y líquido Que son los fondos de inversión a día de hoy Bonito, porque lo hemos hecho todo a través de la página web El inversor lo puede hacer de una forma muy sencillo En menos de ocho minutos Tiene abierta su cuenta Y le hemos definido su perfil de riesgo ¿Y barato por qué? Porque gracias a que hemos automatizado todo este proceso previo de inversión Hasta que se llega a la gestión Es ahorro de costes que obtenemos En vez de quedárnoslo a nosotros Y lo hemos repercutido al cliente Por lo tanto, solo hay una comisión de gestión del 0,7% Que es mucho más bajo respecto a la media de los fondos de inversión Que es aproximadamente un 1,95% Como hemos comentado en anteriores ocasiones Este fondo, el IndyFans Es un fondo por compartimentos, ¿no? ¿En qué consiste y cuál es el perfil de inversión Para cada uno de estos compartimentos? Sí, lo que ofrece IndyFans Es un fondo de inversión con cuatro compartimentos Ajustado al perfil del riesgo del partícipe Y con distintos horizontes temporales En función de su perfil de riesgo Lo que hacemos es Gestionamos activamente En base a una set allocation Y diversificación por tipo de activo Y sobre todo internacionalmente Que hoy en día es algo que hay que destacar La gestión que hacemos es internacional ¿Vale? Por supuesto, los límites de volatilidad Son coherentes con el plazo que determinamos En cada perfil de riesgo Y el inversor entra en IndyFans Teclea IndyFans.com Y de una forma muy sencilla Responde unas preguntas Se le dice cuál es su perfil de riesgo Con total transparencia Se le dice cuál es el compartimento más adecuado Se le muestra los instrumentos que hay detrás Que a día de hoy Estamos haciéndolo a través de ETFs y futuros Pero que estamos abiertos a poderlo hacer A través de otro instrumento financiero Y se abre la cuenta Entonces una vez que ya tiene acceso A su portal de cliente 24-7 puede estar monitorizando Como lo está haciendo Y aunque él por ejemplo Haya puesto que quiere invertir En un horizonte temporal de dos años En cualquier momento Incluso al día siguiente De haber realizado la inversión Puede rescatar su dinero La liquidez es inmediata Y por supuesto no tiene ningún tipo de coste Al final se le perfila Y se le ofrece los productos Que son más adecuados Para cada tipo de perfil Eso es Bueno, vamos a quedar con esa visión del mercado Patricia Mata Responsable de IndyFans Como siempre un placer tenerla aquí Muchas gracias Silvia Y usted recuerda En estrategiasinversion.com Para seguir las recomendaciones De los mejores analistas Gracias 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 Gracias